¡Suscríbete al canal! Apenas la metió el martes Pues bueno, esta misión se llama Como había dicho Ladrón que roba al ladrón Y pues de que se trata la misión De que le vamos a robar a un ladrón Y listo, fin, se acabó Fin del video XD Pero bueno gente, en este caso pues me preguntarán ¿Por qué vienes todo negro, todo trajeado Así todo delincuente? Bueno, la neta no parezco delincuente Pero, ya yo, bueno, si me O sea, o sea, o sea O sea, cállate niño O sea Estoy vestido así como tipo Uy, te voy a robar Porque, pues, en este En este lugar Por cualquier cosa te andan viendo, neta Pues obviamente Mi lógica más enferma fue decir Me voy a vestir todo de negro Para que no me puedan detectar Aunque la casa esté toda blanca, ¿verdad? Pero bueno gente, pues ya Yo, yo ya soy todo un delincuente Fíjense esos reflejos Fíjense rosa reflejos Fíjense, fíjense Técnicas de delincuente Que ya ha sido descubierto Bueno gente Este, vamos a repetir la misión Este, y nos vemos en un rato Bueno gente Estamos nuevamente aquí Perdonen por Por ese inicio tan pedorro Pero, pues, un delincuente Comete, pues Errores, ¿no? Que cualquiera le puede pasar Y, pues, bueno gente Como les he dicho Pues, como pueden ver Mi outfit La verdad me gustó De hecho este outfit Lo voy a guardar Y le voy a poner Ladrón muy organizado XD Como el jueguito, ¿no? Que jugó Que jugó el Fernanflo XD Pero bueno gente Este, pues, vamos a ver Como pueden ver Yo tengo técnicas De delincuente Porque miren Uy, me meto por acá Uy, 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 uy Uy, uy, uy Que delincuencia Que delincuente Uy, que, que delincuente Que, 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 que Que reflejos Bueno gente Aquí vamos a Venernos por acá Perfecto Uy, uy, uy Que delincuente Uy, uy, uy Te voy a robar XD A ver, entonces Ahorcamos a esta señora Órale, soy delincuente Respétame Perfecto Si me encuentro Ok, perfecto Yo soy un delincuente Muy organizado Que hasta Que no me voy a manchar El traje Yeah Perfecto Ha sido El, ha sido Orcado Amigo Perfecto Venimos por acá Perfecto No me quiero manchar Mi traje Por eso estoy Noqueando Bueno, pero Si me, si se Se, se Me dirán Oye, estás matando A las tipas ¿Qué te pasa? Ira Mendela Te explico No gente Tranquilos No estoy matando A nadie Soy un Y soy ladrón Pero no mato a nadie Soy Soy un ladrón De bien X X Este, vamos a continuar Vamos a subir Díganme De hecho De hecho gente Si les gusta mi atuendo De, 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 de ladrón Díganme en los comentarios Y en un próximo video Les voy a decir Conjunto de ladrón Para la misión Para la misión ladrón Que roba a ladrón O para otras cosas más Perfecto Señora 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 Perfecto Señora Pobre ¿Qué onda con mi personaje? La zazota Como si fuera Que, como si fuera Que La zazota Perfecto Este vato Lo va a matar Bueno, no Obviamente Como había dicho Yo soy un ladrón Que no mata No muerde No quema Y pues creo que Mi atuendo Si está funcionando Porque mira No me ha visto Porque literalmente Les digo Que no me ha visto Porque estos vatos Literalmente Estoy atrás de ellos Y me ven Pues este outfit De ladrón Y si no a poco No se me ve Fachero ¿No? Ahí todo Ahí me atuendo De ladrón Y se me Me preguntarán ¿De dónde sacaste Ese atuendo De ladrón? Pues estaba viendo Un video Y hice Bueno Hay dos cosas Que por las que hice Este video Uno Por el outfit Por el outfit De ladrón Y por el Y por un video Bueno Las dos cosas Son del video Hay un youtuber Que yo admiro mucho Que yo admiro mucho Que se llama Enash97 Es de cuenta De que ese vato Hizo la misión Llamada Este Caballo regalado Que es una misión Que próximamente También la voy a jugar Pero la cuestión Es de que Él Pues dijo Me voy a poner Mi outfit De forajido Y pues se puso Su outfit Muy bonito La verdad No mentirles Su outfit Es muy Muy chido Y pues yo Dije lo mismo Porque no hacer Un gameplay Pero en vez De robar Un caballo Robo una mansión Robo la mansión Del alcalde Y con mi outfit De cholo O bueno Mi outfit De ratero Y pues vaya Pues ahorita Me está dando bien La primera Si la cagué Pues por mucho Pero ya la segunda Va a ser la vencida Así que pues Bueno gente Ya noqueamos A todos Ahora vamos A Este a A este A robar A empezar a robar Un ladrón Primero tiene que Este dormir a sus víctimas Y después de dormir a sus víctimas Empezar a robar el botín Es Hora De robar Así que pues Eso es lo que estamos haciendo Aquí mi personaje Ladrón Robando el botín Perfecto Robamos aquí Robamos aquí De la cabeza No es un sombrero Así de forajido Es Un gorro de ladrón O bueno Como yo lo llamo ¿No? Así que pues bueno Vamos a ver acá Todavía Todavía quedan Más joyas Hasta no me voy No más con dos Aquí también hay Aquí debe de haber una No No, no, no Nada Pues entonces subimos A la parte de arriba Vamos a subir aquí Perfecto Eh, eh, eh Se me acaba de Me acaba de dar cuenta De que Hay un vato aquí Así que el ladrón Eblec Que el ladrón Eblec No tiene que dejar Ningún testigo El Eblec ladrón XD Que onda con los nombres Que me estoy poniendo Bueno, sí Eblec no tiene que dejar Ningún testigo Así que pues Vamos a ver Vamos a Inspeccionar aquí Aquí en la mesita Más Perfecto Un collar de perlas Nada mal Bueno, le roba Bueno, el alcalde Le robó una señora O qué onda Sí, perfecto Hijo 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 Sorpresa Sorpresa Perfecto Le rompí el cuello Bueno, dije Yo soy un ladrón Que no mata Solamente roba Y nokea Que ojo Sí, Spiderman Me cuelgo de algo Perfecto Ahora, ¿Cuál va a ser el problema, gente? Me dirán, ya tienes todo, ¿no? Pero el problema va a ser la salida Es como el golpe al casino No sabes por dónde chorizo salir Yo por ahí no paso Y pues de hecho Mi outfit Sí sirve, ¿no? Porque miren, fíjense No se ve casi nada Maldita sea El ladrón ha sido descubierto, gente Pero no importa El ladrón tiene sus armas ¿Cómo que se busca vivo ¿Cómo que se busca viva o muerta Si soy hombre, sí? Perfecto, bueno El ladrón no se detiene El ladrón está a punto de escapar Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Perfecto, perfecto Escapemos, escapemos Vamos de novia, ¿verdad? Escapemos, escapemos Perfecto, gente Escapamos con éxito No sigiloso Pero escapamos con éxito A la segunda A él lo hicimos Perfecto Perfecto, perfecto No, no fue tan largo el video La neta camioneta Perfecto, la policía Vamos 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 Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Esta misión es de sigilo Así que si se le hizo muy aburrido Pues lo siento Pero pues Bueno Entre este Perfecto, perfecto Un balazo en la cabeza Ok, ok Está cayendo todo Todo el peso de la ley Me va a poder detener al ladrón Porque soy un ladrón muy organizado No encuentro fallas en su lógica Porque lo que tomé fue prestado Por él Hablando de policías Por qué me A ver Ok, gente No, no, no No me voy a quitar el paliacate Sí No me voy a quitar el paliacate Porque Creo que me reconozcan Soy mujer O sea Qué onda con Robson Perfecto, viejo Perfecto, viejo Perfecto Caballo Qué pasó Qué pasó Qué pasó Caballo Qué Te dio la chiripiorca Te dormiste en medio del camino Se mamó Estamos escapando de la ley Sí Le acabamos de robar Al mismísimo Presidente Bueno Le acabamos de robar Al mismísimo Alcalde Al 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 Acabamos de robar Al mismísimo Alcalde Y tú te andas durmiendo Bueno, gente Perfecto, perfecto 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 Perfecto, gente Escapamos Ahora vamos a Entregarle a Yoshia Los objetos de valor Bueno, gente Ahora sí Ya me puedo quitar El paliacate Y ya me puedo quitar Mi sombrerín Un gorro de lana Perfecto, gente Como pueden ver El ladrón es Eblegamer Yeah Mi ladrón Yeah Sí, el mejor ladrón Bueno, amigo Ya está Se superó esta vez No me imaginaba Que algunos pagarían Por esto No, pues esta vez Sí me superé La neta Vio cómo escapé 24 pepitas Muy bien Muy bien Perfecto No estuvo mal Para la segunda Ok, bueno Bueno, creo que Ese outfit Sí me sirvió Muy bien Porque al principio No, bueno O sea Yo digo que el outfit Me salvó No, pero a lo mejor Fui yo mismo Y pues bueno Y pues bueno, gente Vamos a ver De dinero Cuánto me pagaron Arriba de 10 pesitos Yo acepto Arriba de 10 pesitos Yo acepto 29 pepi 29 pesitos No está nada mal Y pues bueno, gente Espero que este video Les haya gustado Si fue así No olviden dejar su like Comentar y suscribirse Y pues bueno Una cosa Se me olvidó comentarles Que si usted Bueno, gente Aquí entra el El gamer Que está editando Y pues bueno, gente Les quería decir Que en el video Iba a decir Donde podría iniciar Esta misión Pero la neta Me entretuve Con este animal legendario Y con el vato Que estaba Así que pues yo Les voy a contar Bueno, para desbloquear Estas misiones Es totalmente gratis No es un nuevo rol Si se preguntaban Ustedes no tienen que gastar Ni un solo centavo Ni una sola pepita De oro Para conseguir Estas misiones Simplemente lo que Tienen que hacer Es este Pues ustedes Ir a la oficina De correos O a la caja fuerte Que está en su campamento Y estando ahí Pues ustedes Van a Recoger todo O solamente Van a buscar algo Que se llama Este Se llama Este Y ustedes Se van a ir a Documentos Y se van a meter A la que dice Telegramas Ok, gente Entonces Ok, les vuelvo a explicar Ustedes lo que van a hacer Es irse a la oficina De correos O a la caja fuerte De su campamento Y ahí lo que tienen que hacer Es recoger El que se llama Telegramas Una vez que hayan recogido El papelito llamado Telegramas Solamente Ya van a necesitar Documentos Van a buscar El que se llama Telegramas Y después de ahí Van a poder seleccionar La misión que quieran La de escolta Este Caballo regalado O la de ladrón Que roba Ladrón Que fue la que yo hice Y pues bueno, gente Sin nada más que añadir O comentar Espero que este video Les haya gustado Más que nada Les haya entretenido Me gustó mucho editarlo Ya que Sinceramente En mi humilde opinión Me quedó muy bien Y así que Pues bueno, gente Sin nada más que añadir Nos vemos Hasta la próxima Adiós